I wanna make you sweat, make you sweat Smoke weed everyday, the big way Smoke weed everyday Dígame, quítame los calientes Si te gusta, como lo hago Ese culo es un descaro Si sale caro, voy a trabajar No le pones un varo y ella vuelve a sudar I wanna make you sweat, make you sweat I wanna make you sweat, make you sweat Tírame agua, quítame los calientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!